buen día soy el profesor david y el día de hoy vamos a analizar el siguiente tema cómo se pueden usar fracciones para estimar porcentajes antes de empezar con este tema vamos a recordar los siguientes conocimientos previos que ustedes ya deben de tener primero tenemos una fracción común en este caso un cuarto toda fracción común se puede expresar el número decimal si yo divido un cuarto es decir 1 entre 4 me va a dar 0.25 ese es un número decimal y ese número decimal si lo multiplico por 100 me va a dar como resultado 25 por lo tanto podemos decir o se puede expresar como el 25 por ciento es decir un cuarto en porcentaje equivale al 25 por ciento aquí tenemos la siguiente fracción un medio si yo la divido 1 entre 2 voy a obtener 0.5 como cociente si ese cociente lo multiplico por 100 me va a dar 50 por lo tanto un medio equivale al 50 por ciento es lo mismo son equivalentes tres cuartos en porcentaje equivale al 75 por ciento y una quinta parte o un quinto en porcentaje equivale al 20 por ciento estas son equivalencias que ustedes deben de tener en cuenta al momento de estimar porcentajes vamos con el primer ejemplo aquí tenemos el siguiente denunciado que dice estima el 46 por ciento de 500 lo primero que tengo que hacer es el porcentaje redondearlo a cuál de estos porcentajes se acerca más el 46 por ciento obviamente al 50 por ciento por lo tanto yo voy a redondear el 46 por ciento al 50 por ciento fíjate que a su vez ese 50 por ciento en fracción común equivale a un medio por lo tanto el 46 por ciento de 500 es aproximadamente la mitad de 500 por lo tanto yo le puedo sacar la mitad a este 500 no lo puedo dividir si yo divido 500 entre 2 si pues ya voy a sacar la mitad que viene siendo 250 entonces decimos que el 46 por ciento de 500 es aproximadamente 250 porque recalco mucho la palabra aproximadamente porque la respuesta a la que llegamos aquí no es la respuesta exacta es un aproximado al resultado correcto porque estamos haciendo estimaciones siguiente ejemplo estima el 23 por ciento de 500 hago lo mismo este 23 por ciento yo lo voy a redondear al 25 por ciento observen que ese 25 por ciento en fracción común equivale a un cuarto por lo tanto el 23 por ciento de 500 es aproximadamente un cuarto de 500 aquí expreso la siguiente ecuación fíjate que un cuarto de 500 pues cuánto es para poder obtener el resultado pues yo únicamente divido el entero que es 500 entre el denominador de la fracción que es 4 y hago la división el 4 en el 5 cabe 4 veces 5 menos 4 es 1 bajo el siguiente número que es 0 cuántas veces cabe el 4 en el 10 cabe 2 veces 2 por 4 8 ahora aplico la resta 10 menos 8 es 2 y bajo el último número que me queda que es el 0 y formamos el 20 el 20 el 4 en el 20 cabe 5 veces 5 por 4 20 y esto me da 0 por lo tanto una cuarta parte de 500 pues viene siendo 125 entonces decimos que el 23 por ciento de 500 es aproximadamente 125 si de esta manera siguiendo estos dos ejemplos ustedes pueden estimar porcentajes recuerden que si van a estimar porcentajes el resultado es una aproximación a la respuesta real eso es lo que están y vamos a estar practicando muchas gracias por su atención saludos